¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto compartir estos minutos en su agenda con el doctor Rodolfo Neri Vela, que ha estado presente aquí en la Universidad de Veracruzana. Nos encontramos en la unidad de servicios bibliotecarios de esta ciudad de Jalapa, donde ha hecho una serie de actividades esta mañana, presentando su libro, Líneas de Transmisión, donde compartió el doctor con jóvenes estudiantes de la propia Universidad de Veracruzana. Y agradezco mucho, doctor, estos minutos en su agenda. Muchísimas gracias. Bienvenido de nueva cuenta aquí al estado de Veracruz. Gracias, Jorge. Pues con muchísimo gusto. Aquí en Veracruz, en Jalapa específicamente, donde creo que tenía ya como 10 años que no venía, pero pues siempre un retorno es agradable para convivir con nuevas generaciones de alumnos que tienen sueños, que tienen deseos de progresar, de ser profesionales de éxito. Y lo que a mí me gusta siempre es la vida académica, la divulgación científica. Creo que es algo muy importante que tiene que hacerse a nivel nacional, inculcar valores, darles a entender que todo se puede lograr con perseverancia, con esfuerzo, que hay problemas, que hay dificultades, pero también hay oportunidades. Y siempre va a haber nuevas generaciones. La fábrica de bebés nunca se detiene y siempre hay demanda de jóvenes que quieren estudiar. Y creo que es muy importante darles información de último momento para que sepan qué está pasando en el mundo, en qué situación está México. La gran pregunta también es la Agencia Espacial Mexicana, entre tantas otras cosas. Que ha sido la recurrente, ¿no? Sí. Pero ahora que menciona esta parte, esta convivencia con los jóvenes estudiantes, con las nuevas generaciones, es importante mencionar esto, sobre todo usted, como un ejemplo para nuestro país de esfuerzo, de perseverancia, de mucho tesón, para poder salir adelante por sí mismo, a través del esfuerzo del estudio. Y hoy pareciera que nuestras generaciones prefieren buscar otros caminos que quizás sean más cortos para buscar un éxito que a veces es muy volátil, ese éxito que se busca. Es importante su presencia, lo que usted siempre en las conferencias, en esta reunión con los jóvenes les puede decir, para poder inculcarles esto, que el esfuerzo los puede llevar a otras latitudes y a poder modificar sus propios estatus de vida, sus formas de vida y de sus familias también a través del éxito y del estudio, doctor. Claro. Desde luego, todo depende de la vocación que tenga cada quien. Hay unos que tienen unas gran habilidades artísticas, otros que se interesan más por las matemáticas, etc. Influye mucho la imagen de tus padres, el cuidado que han tenido contigo, la comunicación, tus propios abuelos pueden inculcarte cierto interés por determinadas ramas del conocimiento, los profesores, los compañeros de estudios, todos influyen de una manera u otra para que tú decidas finalmente qué carrera vas a seguir. Pero yo creo que lo más importante es creer en uno mismo, porque a veces las cosas son difíciles, a veces no encuentra uno una respuesta absoluta a lo que uno desearía y todo lo vas aprendiendo y vas encontrando respuestas conforme vas creciendo, conforme va pasando el tiempo. A veces hay fracasos, hay problemas, hay que saberse levantar, hay que saber reencauzarse, seguir siempre por el camino que uno ha buscado y en cualquier momento se disfruta del éxito. Pero claro, todo es perseverancia, hay oportunidades, pero también hay mucha competencia, porque la realidad es que el mundo es muy complejo, hay lucha de intereses entre países, dentro de cada país también hay luchas y los que van a triunfar, los que van a lograr una posición son los que tienen perseverancia, los que tienen sueños, los que se esfuerzan. Desde los más necesitados, porque muchas veces la excusa puede ser es que en mi casa no hay recursos, etc., pero para eso existe la educación pública, para eso existen los sistemas de becas, y lo mismo, hay otros que pertenecen a familias con más recursos, pero que también tienen que ser responsables y saber que tienen que ser correspondientes con los demás. En mi caso, yo le agradezco a México todo lo que me ha dado, porque yo recibí mi educación en escuelas públicas, primaria, secundaria, la prepa la hice en la UNAM, mi carrera de ingeniero en la UNAM, después conseguí beca del Consejo Británico para hacer mi maestría en Inglaterra, y después una beca del gobierno mexicano a través del CONACYT para hacer mi doctorado, y decidí regresar a México, no quise convertirme en un cerebro fugado, y qué bueno que no lo hice, porque muchas veces le digo a varios, sabes que si yo me hubiera quedado a trabajar en Inglaterra como me ofrecieron cuando terminé mi doctorado, pues yo me habría quedado allá, pero no habría tenido yo el privilegio de ser el primer astronauta de México, porque después de regresar a México varios años después, ahora se presentó la oportunidad de competir y de representar al país. Ahora con eso que usted nos comparte, siendo además el mayor de, me parece, siete hermanos, con todo lo que implicó este esfuerzo también para salir adelante en la carrera y demás, usted ha hecho ahora una invitación, su presencia siempre es importante donde quiera que acude usted a las universidades, pero en este caso, en el caso de Veracruz, usted está dispuesto también a regresar al territorio veracruzano, a compartir su experiencia, a compartir las pláticas con los jóvenes estudiantes, y me parece que estaríamos en un muy buen momento, en el sentido de que, por ejemplo, hay jóvenes estudiantes brillantes de Veracruz ahora, de escuelas tecnológicas, en el norte de la entidad, en Gutiérrez Zamora, en Poza Rica, que vienen de zonas rurales, de zonas indígenas, y que se acercan a la ciencia y que les interesa estudiar para poder salir adelante. Así que esta invitación que usted hace, o esta disposición que tiene para poder compartir su experiencia, sería maravillosa que la pueda tener con los demás estudiantes que aspiran a salir adelante a través del estudio. Sí, desde luego, como he dicho, es importante inculcarles valores, estimularlos para que estudien, darles información de último momento, que ellos tengan una visión más amplia de lo que hay, de lo que ellos pueden lograr, y dado que yo ya soy jubilado de la UNAM, ya no tengo que estar allí diariamente, tengo la libertad de viajar a distintos estados de la República para trabajar con universidades, con tecnológicos, con consejos de ciencia y tecnología. Tengo un programa con varios estados, por ejemplo, uno de los más cercanos a Veracruz, el estado de Puebla, con la Secretaría de Educación Pública, donde yo imparto conferencias para adolescentes de secundaria, de preparatoria, de CONALEPS, de bachilleres, lo mismo que en universidades, tanto públicas como privadas, no está peleado el sector privado con el sector público, todos somos mexicanos, todos tienen derecho a tener información de buena mano, todos contribuyen con su pago de impuestos, entonces los gobiernos estatales tienen la obligación de darle este tipo de información, de divulgación científica a todos, sin excepción. Lo mismo, imparto conferencias en la capital que en los distintos municipios, porque hay que estar conscientes de que hay muchos valores, muchos recursos humanos en los poblados secundarios, donde yo he impartido conferencias con grandes comunidades de chavos totonacas, nahuas, etc., y ves la chispa en sus ojos del anhelo de querer aprender, muchas veces he estado empoblados, donde hasta los ancianos del pueblo asisten a las conferencias, están atentísimos a eso, parecen estar fascinados de lo que les platico del espacio, porque les abren nuevos horizontes. Eso podemos hacer en Veracruz, si el gobierno del Estado está interesado, estoy a su disposición, yo creo que lo mejor sería a través del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado, y que se defina un plan de trabajo calendarizado, no una llamarada de petate, de que oiga, venga pasado mañana, y ya dentro de cinco años se volvieron a acordar de ti, sino algo constante, porque la perseverancia es lo que realmente rinde frutos. Aparte de la perseverancia, usted ha hablado del tema de valores, ha hablado también de su regreso a nuestro país, y que le permitió esta situación, por la experiencia también que traía ya de sus estudios en el extranjero, de poder ser el primer astronauta mexicano. El agradecimiento, la gratitud, es un tema que se nos ha olvidado, y que a los becarios hoy en día se les olvida también. Sí, tenemos gente muy talentosa, y hay muchos programas de becas, tanto federales como estatales, y jóvenes brillantísimos que se van a estudiar al extranjero, y qué bueno, ¿no?, porque todos tienen derecho a tener los recursos para poder lograr sus sueños. El problema es que después ya no regresan, ¿por qué?, porque no hay candados, porque los gobernantes no han sabido poner ciertas restricciones, de que oye, te estoy ayudando, porque este dinero para tu beca, pues bien se la podría yo para que ponga su cocinita X indígena, ¿no?, por decir algo, y nomás para presumir que mando tantos becarios, y no los obligo a que regresen, no les doy las facilidades, ni siquiera para que me devuelvan el dinero, ¿no?, ya no digamos para instalarles laboratorios y esto, porque en el extranjero les pagan muy bien, y no los obligan a que devuelvan la beca que se les dio, yo creo que eso es un grave error, porque se está propiciando más la fuga de cerebros. ¿Esto cree que se puede revertir en algún momento, es decir, que haya que transformar las políticas públicas para que se pueda obligar a estos mexicanos que aporten su riqueza intelectual a nuestro país? Sí, hay que poner candados para que exista la corresponsabilidad, el agradecimiento. Si alguien quiere emigrar, que se vaya, está en su derecho, pero que le devuelva al país lo que le ha dado, ¿sí? Y entonces, por eso el asunto de los becarios, que antes, cuando yo fui becario, sí nos exigían devolver la beca, y si tú regresabas a trabajar a una universidad pública, te compensaban, digamos, o te perdonaban el 100%, según el tiempo que trabajabas en la universidad pública. Y si te ibas al sector público, es decir, a trabajar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por dar un ejemplo, pagabas la mitad, devolvías la mitad. Y si te ibas a la iniciativa privada, te exigían que devolvieses todo, y te hacían firmar como en un banco, ¿no? Un contrato. Y yo, que estuve trabajando un tiempo en el sector federal, devolví el tiempo que estuve allí, parte de la beca que me dieron, y ya cuando estuve de tiempo completo en la UNAM, ya el resto ya me lo perdonaron. Pero yo estaba cumpliendo con las reglas, y eso era importantísimo. El problema es que muchos no cumplieron las reglas y se quedaron afuera. Y además, a pesar de que habían firmado un contrato, nunca se les exigió. En algún momento creo que les ponían trabas para refrendarles el pasaporte mexicano, pero todo muy laxo, muy flojo. Mientras no haya leyes que realmente se respeten y se cumplan, no vamos a poder progresar. Entonces, sí, hay que dar más becas. Sí, hay que ayudar. Pero también hay que exigirles que sean responsables y que le devuelvan al país lo que les estamos dando. Y que el gobierno también, por su parte, invierta más en crear infraestructura de centros de investigación con laboratorios de punta para que podamos crear nuestra propia tecnología y los chavos no se vean tan atraídos por el espejismo de la chamba en otros países. Por el país. Doctor, pues le aprecio mucho estos minutos. Muchas gracias por estos minutos en su apretada agenda de trabajo. Muy amable. No, pues muchos saludos a todo Veracruz. Muy bien, muchas gracias. Gracias.